Después de la captura de Santiago Uribe por su presunta conformación de una banda criminal conocida como los 12 apóstoles, quien está sindicado por homicidio agravado y concierto para delinquir, el mandatario se pronunció en su cuenta de Twitter. Solicito al procurador acompañar el proceso contra Santiago Uribe para rodearlo de todas las garantías constitucionales y legales. Por otro lado, también trinó a la Fiscalía por el mismo caso. Solicito además al Fiscal General abrir las puertas a una veeduría internacional como observadores del mismo proceso. Por ende, la Procuraduría respondió. Buen día, presidente. Desde luego en este y todos los casos es deber de la Procuraduría verificar y garantizar el debido proceso. De esta manera se comunican las entidades del Estado frente a la captura de Santiago Uribe por su presunta participación en los crímenes del grupo paramilitar conocido como los 12 apóstoles.